Anunciado pomposamente por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la construcción del Hotel Grand Island Cancún se proyecta sobre el aire. Recientemente, después de una investigación, la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, SOFEMAT, reportó que no se tienen antecedentes de trámites para el uso, goce o aprovechamiento del predio de más de 223.000 m2, que se ubican en el kilómetro 16.5 de la zona hotelera de Cancún. Es el terreno donde se pretende edificar 3.000 cuartos sobre un espejo lagunar y un terreno ganado al mar, en el que se invertirán 10.000 millones de pesos. La revisión minuciosa del acervo documental determinó que no se encontró ningún trámite para el uso, goce o aprovechamiento de zonas federales marítimas, ni permiso de construcción de obras y de modificación a la morfología costera del proyecto hotelero. Tampoco permiso alguno relativo a las obras de obturación total, con materiales pétreos de los canales que comunican al espejo de agua con el sistema lagunar Nichupté. En el complejo se pretende construir también un centro de convenciones, un teatro con 1.500 butacas, una villa comercial, al menos seis albercas, una a 12 metros con piso de cristal y 1.584 cajones de estacionamiento. Luces del Siglo, Marco Antonio Barrera.